Preguntale a la noche, si ha visto alguna vez, dos pies abrazándose, en una misma pie. Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi yo. Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos. Dios, si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar. Todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor. Contigo estaré. No hay muerte en el mundo que consiga matar por historia de amor. La vida nos lo pide, nos lo pide el corazón. Mi estrella es toda tuya. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor. Contigo estaré. Contigo estaré. Conozco estaré. No hay muerte en el mundo que consiga matar por historia de amor. No hay muerte en el mundo que consiga matar por historia de amor. No hay muerte en el mundo que consiga matar Una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar